Bueno, estaba limpiando la caja de cuarta, allá abajo tiene como un barrito, digo no la quiero desarmar espero poder sacarle el barrito, aunque sea de última tirarle un poquito de nasta miren, aquí sale ese barro asqueroso es como un barrito, como una grasa con pedacitos de bronce porque encima fíjense que los anillos sincronizadores están medio gastaditos ahí todos están bastante gastaditos los anillos sincronizadores, así que bueno resulta que meto el alambre allá al fondo, lo saco así y sale un resorte vamos a desarmar la cajita para limpiar, más que nada para limpiar porque los anillos sincronizadores si bien no son caros, realmente no tengo un peso muchachos no tengo un peso ya más para gastar, así que vamos a desarmar, limpiar y volver a armar y bueno, el día que falle y que no entre algún cambio por X motivo que cruja demasiado vamos a estar sacando la caja de vuelta para poder hacerle el cambio al anillo sincronizador fíjense que los engrenajes están impecables así que donde haga un poquito de ruido la caja que no quiere entrar un cambio, la vamos a desarmar yo sé que muchos me van a decir, no aguantá, estirálo, fíjate cómo podés hacer, comprá los anillos, etc si por cada detalle como este yo decido esperar y comprar una parte nueva este auto lo voy a terminar en el 2048 y voy a tener 60 años todo roto hola chicos, estamos terminando el Falcon y la verdad que no quiero esperar tanto para poder usar el auto, quiero que salga ahora en estos dos meses, así que vamos a desarmar, limpiar y volver a armar el día que haya para comprar anillos sincronizadores compramos, desarmamos, los cambiamos y listo, esta caja se la re aguanta así que primero que nada tengo que sacar esto, así que me tiré el lance, me fui y me compré bien baratita una pinza de seguro seger, la verdad que no sé si va a funcionar para este tipo de seguro pero bueno, vamos a probar con una mano, porque este anillo me parece que está roto este creo que está enterito, así que acá debería ser más sencillo y listo, ya que fácil boludo cuando tenés la herramienta puedo hacer hasta sin mano boludo para sacar los engranajes tenemos que sacar esta punta, sale completita y después levanta la punta de los engranajes y sale para arriba a ver si puedo de alguna manera hacer esto ahí no, no, como está roto se resbala está mal boludo, que mala leche bueno, creo que esto puede funcionar, ahí lo que hice fue agarrar un pedazo de alambre y le di como una patita ahí, ven una patita bien finita, que se meta debajo de la parte que está partida ahí está, bueno con eso ahí metido en teoría debería tener un poco más de agarre la pinza, seguro seger bueno, ahí salió pero se me volvió a meter no, se metió de vuelta la puta, la lora la madre boludo la madre boludo la madre la idea está buenísima pero no funciona la puta la puta que te parió lo voy a cortar con la emoladora culo hijo de puta boludo ponle este ahí, ponle este ahí y la puta que te parió no hay caso boludo no hay caso no, voy a sacar un dedo, lo voy a romper tratando de no encertarme un dedo que entre toda completa encima lo puedo abrir pero no lo puedo sacar de lugar como recién, no sé cómo mierda hice recién porque está roto esto, si no estuviera roto hubiera salido de una a ver qué le vamos a meter alambre ahí tuqui pero qué hijo de la gran boludo la puta madre que me reparió la renegrida de tu hermana le voy a pasar molador al eje y voy a cortar toda la caja la jajaja 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 ahí va noooo la puta bueno ahora vamos a volver con esos malditos anillos de mierda que no puedo sacar vamos a seguir desarmando esto y lo quiero filmar ya tengo bronca boludo lo quiero filmar porque después se me va a perder una piecita me voy a querer cortar la que tengo esto no sé qué mierda es boludo bueno ahí las dos cositas que comandan las palanquitas de los cambios tienen unos tornillitos arriba me salió una tienen como un un conito en la punta y la otra que está acá está metida hasta el pecho que yo pensé que el resorte ese que salió de adentro de la caja salió de acá y nada que ver hay restos de bronce por todos lados boludo bueno ahí tiré un directo y saqué uno de los anillos de uno de los lados y me fabriqué esta herramientita que estaba mostrándola y se me rompió ahí en el vivo la había pegado acá con boxyran ahora le puse cinta simplemente esto es el imán de un adaptador de esos de destornillador que vienen hexagonales para las puntitas de atornillar bueno le saqué el imán el imáncito es bastante grande es como más o menos eso y le puse a un destornillador que tenía roto le corté la cabeza y se lo puse en la punta así que ahí está el imáncito eso está bueno para sacar las partes internas que son estas bochitas esto lo quiero grabar porque después me voy a olvidar de acá este agujerito superior no lo filmé justo en ese canal llega esto que no sé para qué es y acá abajo debería tener otro de esos más ahí va y ahora creo que podemos sacar los ejes con ayuda de algo hay que ir empujando los ejes bien pasó ahora tengo que seguir empujando puta boludo a ver si lo puedo agarrar muy suavemente con la pinza listo ahí salió ahí sale esto va en esta posición acá adentro va el pernito que agarra este y ahora en teoría creo yo podría levantar esto para acá arriba y sacarlo para arriba ¿no? minga bueno esto calculo que sale después con el eje completo bueno acá adentro se ve la otra de esas barritas que está ahí abajo y esa va a salir por acá por esta tapita de bronce que tiene acá de bronce o cobre no sé qué mierda pero bueno esa tapita se va a salir y va a salir la otra bueno ahí salió la tapita e ir girándolo así si que buena banda boludo no tenía nada de gana de renegar con esto bueno ahí salió la de este lado bastante fácil esto va una cosa ahí tiene bronce por todos lados la caja de esta boludo los sincronizadores están hechos pelota para que quede registrado en esta toma esta va en esta posición de este lado la larga y la cortita va en esta posición de este lado para que se vea bien las posiciones tuqui trabaja con caja de cambio boludo es el laburo más desesperante que hay en el mundo boludo tengo que ver cómo saco este anillito que me está haciendo renegar una banda bueno ahí con un poco de golpe logré desencajar dos ejes separarlos se abrió adentro se cayeron todos los fideitos adentro de la caja voy a pinchar las bolas boludo hijo de puta bueno ahí después de mucho mucho renegar logré sacar el anillo que está partido efectivamente en una de las puntas por eso me estaba costando tanto sacarlo bueno lo podía enganchar y acá me doy cuenta que tiene otro anillo que estoy casi seguro tiene el mismo diámetro y este sostiene el sinfín del cuenta kilómetros tengo entendido ¿no? ahí está Dios lo saqué de broncas tiene una pelotita que se mete ahí se mete la pelotita ahí se le mete la porquería esta de cuenta vuelta y le pone el seguro este voy a tratar de sacar este seguro sin que se me quede en esa ranura porque se me queda ahí y me la corto y después vamos a usar este seguro acá tenemos 31 acá también tenemos la misma medida así que le va el anillo que esa queda acá ahí y después este lo vamos a poner acá y que quede con eso bueno ahí estoy viendo si puedo sacar el rodamiento este ahí va y bueno acá capaz que me la remandé estoy renegando hacia una banda para tratar de sacar esta punta que no sale simplemente porque se traba con el engranaje que está acá abajo entonces lo que hice fue meter esta cosita acá y empezar a pegarle chicotazos para que el eje salga para atrás a ver si puedo descolgar el engranaje que está ahí abajo y efectivamente después de renegar con eso pude sacar esta huevada que bueno este ahora quedó suelto voy a sacar el sincronizador este sincronizador va acá este sincronizador está hecho mierda ahora lo vamos a ver bien vamos a terminar de desarmar primero en teoría debería poder levantar esto así y sacar el eje para arriba listo salió el eje completito bueno miren acá está lleno de esquirla de bronce se parece que vienen trabajando en una tornería acá adentro se ve el eje que salió por atrás ahora lo quiero terminar de sacar y acá adentro con mucho cuidado voy a sacar esto que hay un montón de fideitos ahí que voy a tener que acomodar de vuelta cuando ponga el eje y ahí salió el eje de no sé si es el primario o el secundario pero bueno están todos los fideos hay unos seguros ahí bueno ahí estoy viendo que esos seguros son de las puntas acá del eje ese lo que no sé es donde son estos alambres que están acá ah pero esos alambres están hace una década ahí boludo mirá voy a dejar esto por acá bueno tengo que averiguar de dónde salieron estos alambres porque estoy acá a las bolas mirá todo el chocolate que hay acá boludo si esto es como un taponcito y se ve que le han puesto un imán o algo acá o tiene un imán pero sabes que parece un imán de televisión viejo este más que un imán copado digamos y acá entre toda la mugre hay pedacitos de metal hay un pedacito el tema es que no sé de dónde vienen esos pedacitos de metal se siente bastante llena de porquería esto que no sé de dónde salió esto porque yo había recuperado todo esto está enterrado ahí en el barro es uno de los pernitos es uno de esos pernitos que me han metido ahí en el costado pero este no sé de dónde va ahí hay otro pedazo de metal ahí hay todo esquirla de metal todo metal picado bronce de los cosos es un imán de televisor viejo cuando lo lave bien a la caja por dentro le voy a poner nafta lo voy a lavar bien ahí va a saltar la ficha de todo lo que tiene así que bueno mañana voy a ponerme a lavar con nafta todas las partes que quede todo bien impecable y la voy a armar de vuelta no lo voy a mostrar porque ya es redundante o sea ya la vieron 50 millones de veces quería mostrarlo nomás para ver cómo estaba esta ahí está el imán le tengo que sacar toda la mugre después el estado general de la caja es tremendo boludo está impecable los engranajes están impecables no tienen ningún daño ningún engranaje a diferencia de la otra que estaba hecha pelota los engranajes están espectacular lo único que está medio hecho mierda son los anillos sincronizadores esto no lo pienso desarmar lo voy a lavar para sacarle toda la viruta de bronce que tiene y le vamos a mandarme a desarmar esto imagino que tenés que sacar este seguro que está acá que ya renegué con muchos de esos malditos seguros y ahí debe salir todos los fideos gruesos esos son los que van acá apoyado en esto y en la otra pieza de la caja finitos son los de el secundario o primario no el primario sería este y este el secundario o al revés los fideos chiquitos son de este que van acá junto con esas arandelas estas y acá en las puntas para que no roce imagino lleva estas arandelas de plástico así que bueno ah y esto no se donde salió esto no tengo ni idea de dónde salió capaz que se cayó de adentro de acá de alguna parte de acá voy a ver si le bajo ya y si no bueno no sé la verdad no sé voy a estar viendo eso seguramente busque algún desarme o algo de eso así que bueno lo voy dejando por acá espero que les sirva alguno que vaya a desarmar una caja que se anime que le manden mecha que estas no son tan difíciles por lo menos me hizo renegar una banda cuando tiré un vivo ahí porque estaba re histérico para hablar un rato ya estaba que tiraba toda la mierda y bueno la voy a dejar bien limpita la voy a armar y ya estamos listos y después bueno me tengo que conseguir la horquilla que me falta del embrague para poder ponerse el auto pero bueno eso ya va a aparecer lo voy dejando por acá y nos vemos en el próximo 8 chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!